Tristeza, enojo, decepción, frustración, son algunas de las emociones que millones de mexicanas y mexicanos vivieron durante el segundo partido de la Selección Mexicana de Fútbol en la Copa del Mundo Qatar 2022 contra Argentina. El 0 a 0 del primer partido contra Polonia había generado expectativas positivas en la afición del tricolor, pero ¿qué hacer frente a una derrota? Seguir disfrutando de un buen fútbol, vale la pena estar enfocado en lo positivo y en lo agradable que podemos tener a través de este evento, pero nada más es eso, tampoco el deporte nos deberá de marcar nuestro comportamiento a partir de hoy. Y es que a decir del especialista universitario, cualquier emoción desbordada puede ser perjudicial para uno mismo y para los demás. Fútbol es como una montaña rosa, no siempre hay lógica, ni siempre hay justicia y obviamente las emociones se viven al día. Es un deporte muy pragmático, lo que importan son los resultados. De acuerdo con los especialistas, la mercadotecnia es quien influye la mayor parte del tiempo en el comportamiento de las masas, pues trabajan con las emociones y llegan a crear falsas expectativas. El fútbol hoy en día es parte de uno de los negocios mediáticos más importantes a nivel global y por lo tanto lo más importante pues es vender. Y en segundo lugar pues está el deporte, en tercer lugar ya están otras características propias de un deporte como son la inspiración, el talento, las habilidades. Pese a la derrota y a la frustración, la afición mexicana aún conserva la esperanza, pues el futuro de la selección mexicana en Qatar aún no está definido.